Al menos 91 nuevos casos de COVID-19 en el Departamento de Córdoba reveló la Secretaría de Salud Departamental para este jueves 3 de diciembre de 2020. Montería acumula la mayor cantidad de los nuevos casos registrados para este jueves con 51 contagios. Entretanto, el resto de nuevos casos se distribuyen por municipios así, Cereté 11, Puerto Escondido 10, Lorica 6, Ciénaga de Oro 3, Puerto Libertador 3, San Pelayo 3, Planeta Rica 2, Tierra Alta y Chimat 1. De igual forma, se reportan dos nuevas muertes por coronavirus, una en San Antero y la otra en el municipio de Ayapel. Córdoba acumula 28,491 casos del nuevo coronavirus, pero de ese total más de 26,088 están recuperados por tiempo clínico. En cuanto al fallecimiento por causas asociadas a la COVID-19, van 1,744 y el virus SARS-CoV-2 fue el responsable directo de 1,647 de esas muertes y otros 95 pacientes murieron con COVID-19, pero por complicaciones de las patologías de base.